La primera, ¿eh? Pero bueno, pero lo dije, pero bueno No fue la fauna Vamos a la vacuna Para la canada, ¿eh? Para la canada, qué chulo Oh, eso es el técnico Gracias 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 ¿Qué tal? ¿Estás? Muy bien Muy bien, muy bien A ver, a ver, di más alto Alto hago, alto hago No hay ¿Moran? Oye, entonces he comentado Vaya sesión que lleva con la camarita, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Os he dicho, Ana, luego que para utilizar la sala Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me está haciendo? Pues la idea es, mira, ahí hay un vídeo corto de 14 minutos Tenemos que estar montando una película De muchas horas, ¿no? En vez de un documental Una película Un documental Claro ¡Joder! Todo cortito No, ya Esto, ¿qué es esto? Para esto ya ¡Coge! ¡Vale! 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 ¿Ahora? ¡Sí, de solterrústica! ¿Qué es, loco? ¡No puede comer! ¡No puede comer! ¡Voso! ¡Joder! ¡Deja de grabar ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Deja de grabar ya! ¡Hasta! ¡Cuidio! ¡Que eres de grabar! ¡Vinagres aquí, eh! ¡Al 5! ¡Eh? ¡Que quiera ir! No me grabéis... ¡No! ¡Vinagres, eh! ¡Oh! Cristiano Ronaldo ¡Que me compré! ¡Que me compré! ¡Que me compré! ¡Vina! ¡Vina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado a la pared! ¡Hombre! ¡Ya tardabas! ¡Vaya feliz me lo vas a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Se me has tirado unos melones! ¡Gana todo! ¡Vamos! ¡Dame una foto! ¡Corteros, una y media comida! ¡A la CNN! ¡Dame una foto! ¡Eres un calvo! ¡Muy bien! ¡Eres un calvo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Máquina! ¡Salís hasta guapos aquí, en estas cosas! Bueno, ven, vamos a Valencia ahora, ¿eh? ¡Aquí nada será! ¡Aquí nada será! ¡Aquí nada, aquí nada! ¡Aquí nada, aquí nada! ¡Aquí nada, aquí nada! ¡Vamos! ¡Aquí nada! ¡Vamos! 1,2, 1,2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Cuando estaba lleno, estaba ahí. Chavales, ¿sabemos agua? ¡Suscríbete al canal! 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 a un chata ticanos de navegar. ¿Quién va a ser? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!